Música Rumba, dale que el party ya va a empezar G, G, Fiesta, dale que la parra ya va a empezar Rumba, dale que el party ya va a empezar Fiesta, dale Vamos a bailar Despacito, mami yo sé que te va a gustar Despacito, mami yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Y yo sé mi gana, la van a envidiar Baila como diosa Y no voten Vamos a bailar Baila como diosa Baila como diosa Oh, 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 oh Esta noche se está buena para bailar, para bailar Pa' bailar mamá, esta noche se está buena para bailar, para bailar Cha 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 cha, para bailar Muévete pa' acá, para bailar Cha 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 cha, para bailar Rumba pa' los a, para bailar A breve La noche comenzando y el whisky calentando Esta música sabrosa que me llama La noche comenzando y el whisky calentando Esta música sabrosa que me prende ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Súbalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!